Música Música Torro, placer, aún te desvendés y ya tenés cuarenta y un hijo y un que más Torro, placer, algo a mi achata y estar a bajar en la porada Torro, placer, aunque hay que correr en el capricho del amor La punta, punta, ojalá parece ser de esa cosa Y solo viene un frente a pecar Y va haciendo un calco retojón con una pibajaja pa' bailar Porque te toman pibajajajor por el corazón de tus brazos de la tierra Y así va bien suelo, sigo con un barco del techo que se llamaba en el salón Torro, placer, no va mintiendo, pero hay su ti Torro, placer, aún te desvendés y ya tenés cuarenta y un coño y un senado ¡ execute! Gracias por ver el video.